Hola queridos amigos, pues hace tiempo no hacía este tipo de vídeos, ya saben, con mi voz y un gameplay de fondo y esas mierdas, ¿vale? El otro día estábamos hablando en mi servidor de Discord, que por cierto se pueden meter, ¿vale? Que está en descripción y ahí me pueden sugerir ideas y esas mierdas. La huevada es que comenzamos a hablar y pues me comenzaron a decir ideas para vídeos y... Me dieron esta, así que ya saben, si quieren dar ideas para vídeos o simplemente hablar con toda la familia de las escobas, ¿vale? Se pueden meter al servidor que está aquí abajo en la descripción. Hoy hablaremos de los niveles travel, ¿vale? Y empecemos por lo básico. ¿Qué son los niveles travel? Pues algo rápido, básicamente. Los niveles travel son niveles largos, suelen durar sus 6 minutos mínimo, con un gameplay lento y música tranquila. Diría que son fáciles, pero lo que los hace difíciles es el tiempo que dura el nivel, ¿sabes? El primer travel que salió fue Lonely Travel by Funny Game, que por cierto, un datito que es el único travel que me ha pasado, ¿vale? Después de eso salió los Dem Travel, Desert Punch y ahí empezó la fiebre por estos niveles. Comenzaron a salir muchos niveles, pero muchos travels, ¿eh? O sea, de los cuales algunos, varios, consiguieron Fiatureth como Ignotic Travel, Dark Travel, Melodic Travel, NeverEnding Travel. Además de los antes mencionados Lonely y Dem Travel. El travel más descargado de todos es Lonely Travel, ¿vale? Con más de 2 millones de descargas. Y el menos jugado es NeverEnding Travel, que apenas supera las 100.000. También hay varios niveles travel que no tienen Fiatureth, ¿no? Como es el caso de Quantum Travel de Joaco Pro. Pero también hay uno que sí que tiene Fiatureth y que se llama Dank Travel, que tiene Fiatureth. Pero yo creo que es por pura coña, ya que el nivel está hecho por puro meme, no mames. También hay travels super raros y estúpidos, ¿vale? Muy estúpidos, como puede ser el pelotudo travel y hasta un reggaeton travel. Existe, o sea, ¿puedes creer eso? Es que lo acabo de ver buscando travels y tal y me ha hecho mucha gracia la sincronización que tiene, en serio. Hablando de un poco del futuro de estos niveles, pues les diré que los niveles travels que podrían salir, porque aún no estoy seguro, ¿vale? No está confirmado al 100%. Pero creo que sería el caso de Depth Travel de Blue Light y Celestial Travel, que es un proyecto que le está llevando a cabo Electra y Daxi. Pero después de eso no sabría otro nivel travel que vaya a salir en algún futuro. Un dato curioso también es el único travel que fue cancelado, por lo menos de lo que yo sé, ¿vale? Corríganme en los comentarios. El único travel que ha sido cancelado ha sido Floating Travel, que iba a ser una colaboración de Jonathan GD y Rexer. Después de hablar de todo eso, pues hay que decir que ninguno de esos niveles que mencioné anteriormente son los más largos, o sea, ninguno de esos niveles son el nivel más largo. Hay un travel que supera a todos los anteriores en cuanto a duración y es Infinity Travel, que es un nivel de 36 minutazos, o sea, hecho por SimNior12. Creo que era así. Es que ese tipo está muy enfermo. Es que ¿quién se hace 36 minutos y quién se lo pasa? O sea, ¿quién se lo va a pasar? Ah, el guitar de mierda es cierto también. Guitar, guitar, estás enfermo, pero igual te amo. Pues nada, creo que no tengo nada más que decir. Ojalá el video, el gameplay les haya gustado y que haya quedado bien. Ya saben, un like, un sub, un comentario se agradece y me gustaría que me dejen en los comentarios cuál es su travel favorito y por qué, ¿vale? Me gustaría leerlo, ¿vale? Para mí es Lonely Travel, ya que creo que ya lo dije. Es el primer y único travel que me he pasado, así que nada. Si hay algún en lo que me haya equivocado, pues me podrían corregir en el caso de comentarios. Algún travel que no haya mencionado aquí, también me lo pueden dejar en los comentarios. Y decirme algún tema que quisieran que hablara en un próximo video. Ahora sí, amiguitos míos, sin nada más que decirles, yo soy KobaGameplay y nos vemos en un próximo video directo. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!